He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión No hay señal, no hay señal de vida humana y yo Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión Oh, 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 oh Soy el capitán de la nave, tengo el control Llamando a la tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años luz de mi casa estoy Quisiera volver, no termina nunca esta misión Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador Se pasan los días, no hay noticias desde la estación Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Somos compañeros Compañeros del trabajo De la vida y del amor Compañeros de las dudas Que tenga tu corazón Como esa sonrisa que enterraste entre mis dudas Como aquellas luces que me indican donde voy Desde el otro lado de un camino que se cruza Me tiendes la mano y me enseñas lo que soy Detenido siempre frente al resto de la gente Sabes, no te fallaré, somos compañeros Siempre estaré aquí, si me necesitas no te fallaré Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor Compañeros de las dudas que tenga tu corazón Ya no sé que es mío lo que es tuyo de los dos Solo sé que el tiempo nos juntó en el mismo asiento Y ahora...